Tóxico que va contra Big L Tóxico Big L Miguel de la cuenta de 3, 2, 1 Fuerte de plazo para Big L Pulsado totalmente de la liga y de los puntos ¿Cómo es todo? Oh, yo no te puedo creer 30 segundos y 10 segundos No sé, si llegás 2 horas tarde al evento, boludo Se lo damos en 3, 2, 3, 4 Te voy a enseñar quién controla la esfera No por irme de parla, guacho Mi charla no la tiene cualquiera Así es como se mera Esfuerzo tras esfuerzo Hace que saque los versos negros de esta pantera Cultura india limpia atrás los vidrios Guacho, hey, estás al borde del suicidio Yo nunca te alquilo nada ni traje Lo que te agrada es lo que traje Por eso siempre estás con tu brebaje Pensando que no transmito mensaje Lo siento, es que en este viaje Ya te lo dejé adentro y Solo sales de vos para el mundo Tomate un segundo Mientras me concentro Cabeza de termo Cambio Cuando no seas tan completo Saqué el martillo del Thor y rompí a mal concreto Me hice karma como el reto Y era la pantera el que te da pantera Vea con respeto El Yao así lo aguanta al pi Siempre en el VIP Dominando con la shit y me buscan por mí No quiero darte una zuca ni lucas pedí Pero te traje la batuta del bubba de mí No solamente es un macumba Te resulta de Gil Yo siempre puse la pregunta Y te preguntan por mí Yo la rapero siempre neto Pero no sé qué decir Estoy en la resi para amar y recibir Tiempo Tiempo Vamos con la vuelta Big L 30 segundos Se lo damos en 3, 2, 1 Y ahora te doy el skin para que te deslice Es mi servidumbre que hace que te acostumbre a lo que improvise Ey Vos solamente más te da sos panteras Yo Pandora con el pan dorado en el tricer Ey Yao Lo he visto perro pero que le pasa Yo te traje estilo digno y lo saco los virgos en la plaza Te demuestro un signo de los que amenazan Pero no es de virgos si contas el rap que alcanza a la rata Te atacarás, te sacará rap hasta donde aguantan No quieren darme esquiles que misiles te delatan Porque trajes de la trita los pis que bailan bachata Te bailan bachata los calzos Ey yo, si te quedas las patas te alzo Pero no me hables con lo que yo reembolso Lo llevo en el bolso y no soy falso Si masticas en tu panzo estás como un falso Así no me va Bro, quedate con calma En esta pelea de hechizo el trancuso pierde tu alma Así que bosa Tapate tu voz Que solamente lo que recibo de vos es tala Ey, siempre tirando la negra Mientras que tu cerebro no celebra Así no es como se integra Por eso soy materia oscura Este no me cura Yo soy quien lo integra ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Unao! Vamos todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Big L! Fuerte aplauso para...